¡Suscríbete al canal! Yo soy su amigo de CienN것 Mana Famalchokoy Y ya este es el grrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Somos de la semana! ¡Lunes! Tal como lo habíamos anunciado Tran se ardió porque le ganamos la Copa de Oro Y anuncia aranceles a la 0 Además, con nuestra ericción en Tabasco Papá de los chamacos que reprobaron el examen de admisión En la Ojas Fueron a exigir que dejen que sus hijos estudien Porque van a ser los médicos del futuro Ya veo a la señora En 7 años haciendo plantón de protesta Porque su chamaco de 30 años No pasa de votar Que el doctor Simi Dentro de esa misma protesta Salta la fama La doñita que dijo tener Un ejército De un millón ochocientos mil Tabasqueños Siendo Nuevecientos mil padres Y nuevecientos mil alumnos A la ciudad de México A su perra madre Todo Tabasco tú Martes Se anuncian nuevas tarifas Para transporte público En Tabasco Las combis Y Transbus Van a costar un pesito más Y los taxis Cinco varitos extra Ya sea legales O pirate O tu remaldita madre Chamaco puto El alza se hace efectiva Prácticamente De inmediato La pregunta es ¿Para cuándo la mejoren El transporte demonio? Además Detienen al abogado Juan Collado Acusado de lavar dinero Y a según Socio de Salina Peña Nieto Y otro Caca grandísima De la mafia del poder Mércoles Alfredo Arami Y Carlos Trejo Protagonizan una actuación Más muerta Que los fantasmas de Cañita En una rueda de prensa De su futura pelea Que acabó Con un botellazo En la frente del actor De pichu militoy La pelea se suspendió Porque le abrió la frente Coño Pa' eso me gustaban No aguantaron ni un botellazo Tronco de luchadores Jueves Por una falla Grupo México Derrama 3000 litros De acido fulfúrico En el mar de Cortés Además Un hombre Es acuchillado En el ojo Por un lugar De estacionamiento Lo peor No ganó el lugar El día 13 Viernes Jueves federal Ordena prensión De César Duarte Seguro van a salir Con que le dan Una multa De 50 mil pesos Sábado Tras que da El Instituto de Salud Para el Bienestar El presidente López Obrador Declara que hace falta 123 mil médicos En el país Coño La doñita tenía razón Fuera piña Habrá una jaula Abajo el cerebal Y domingo El arzobispo Carlos Aguiarrete Pide trabajar en conjunto Para fomentar el amor Y la amistad Pero mientras no se entre Escudas y niños Soy su amigo vecino Espera Manchoco Allá nos vemos ¡Yuu!